Música Educar a través de los medios de comunicación es una labor que se debe de impulsar para ampliar los horizontes del conocimiento de la sociedad y de aquellos grupos que tienen menos acceso a un aula. Música Ante ello, la 35ª Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México reafirma su compromiso con los ciudadanos de brindar más herramientas para su desarrollo y ampliar los alcances para llegar a los rincones más lejanos del país. En esta ocasión los trabajos se llevarán a cabo este 25 y 26 de mayo en Tabasco donde se reunirán los 82 afiliados de los cuales 64 pertenecen a sistemas de radio y televisión públicos gubernamentales, el resto de instituciones educativas y culturales así como de la sociedad civil. Los representantes de los medios públicos se reúnen en esta entidad del sureste del país para seguir fortaleciendo con otros organismos públicos y privados de comunicación sus contenidos audiovisuales y con ello mejorar el nivel de los servicios que brindan los afiliados para lograr un estímulo de superación. Además buscarán desarrollar y mantener su representación ante las entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras así como coordinar apoyos y servicios que brinden sus miembros a quienes por su conducto lo soliciten. Por tal motivo un gran número de directivos y funcionarios de medios de comunicación se han trasladado a Tabasco para formar parte de los trabajos de la 35ta Asamblea de la Red México que se celebrará en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Previo a la inauguración la mañana del jueves, este miércoles se desarrolló un ciclo de conferencias bajo el tema Inteligencia Artificial, Desafíos y Retos con especialistas en medios de comunicación de talla nacional e internacional. Participan en el ciclo Genaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de Tabasco. Encabezan la Asamblea Fernando Luis Sánchez Mejorada, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisores Educativas y Culturales de México e integrantes del Consejo Directivo, como José del Carmen Chávez Ruiz, quien es tesorero de la Red México y titular de la Corat. Además asisten el director ejecutivo de la Red Tal, Nicolás Schoenfer, Javier Juárez, comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez, cuya televisora, TVUJAD, es la anfitriona. Dentro de los temas que se expondrán están las campañas de desinformación, labor periodística, inteligencia artificial y medios públicos, retos y oportunidades de la radio en México, comunicación universitaria y labor periodística, entre otros. Además se expondrán la presentación de los contenidos de los medios públicos dentro de la Red México y se entregarán los premios Pantalla de Cristal para conocer el trabajo de los comunicadores y contenidos de los medios de comunicación. Por ello y mucho más, los medios públicos deben seguir trabajando de manera conjunta para difundir historia, cultura y tradición del país y reafrendar su compromiso con las audiencias. Cabe mencionar que dentro de las actividades de esta 35ª Asamblea General Ordinaria de la Red México, sus asociados darán a conocer las nuevas producciones de radio y televisión que se realizan en sus respectivas entidades o instituciones en materia educativa, de salud, cultura e informativa. En los trabajos los directivos de los medios públicos podrán intercambiar experiencias, información y producciones propias para fortalecer los contenidos que le prestan a sus audiencias de cada estado para que sean difundidos en otras entidades. En este evento nacional, la Corat presentará a través de su director general, José de Le Carmen Chablé, la barra programática producida por su equipo de profesionales y técnicos. Los medios públicos de Red México cuentan con una audiencia nacional estimada a 25 millones de radioescuchas y telespectadores a los que presentan sus contenidos regionales. Marisol Mateos, Noticias TVT.